Vamos a terminar de construir todo esto porque todavía tengo que hacer un par de mejoras y bueno, tengo que terminar de construir a ver esto, no sé por qué lo puse así, pero bueno, al menos ya vamos a terminar de construir, ya voy a terminar, ya no me falta, bueno, se me falta mucho, me falta el piso todavía, pero bueno, y bueno chicos, para este video tenemos que llegar a 5 likes para más videos de Minecraft y bueno, ya vamos a terminar de construir esto y pues no sé qué más hacer aparte de estar construyendo, si seguirle o pararle un rato, ya ven que luego yo soy de los que construye mucho y bueno, casi, casi, casi porque yo no sé construir bien. A ver, vamos a poner esto, todo lo que me falta chicos, me falta demasiado y apenas voy en el sexto bloque, no sé, no, más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy en el octavo bloque, sí, voy en la octava fila para que entiendan, para que entiendan mejor en la octava fila. No, en la séptima, sí, ahora sí voy en la octava, y bueno, a ver, no, espérate que no me deja, no sé por qué no me dejaba esto, a ver, vamos a ver, luego hasta dónde tiene que ir esto, bueno, no sé, este está muy raro. A ver, pongo esto así, así a lo mejor y lo podría dejar casi como está. A ver, nomás es cuestión de que haga esto así, no, así. Y bueno, a ver, hacemos esto, no, y ya casi rompo el bloque otra vez. Van a decir muchas que estoy haciendo trampa, pero esto ya lo estaba haciendo yo desde cuándo. Y pues tengo que terminarlo, si no, cómo va a pasar esto. Ya después iré construyendo más cosas, para que esto no quede tan solo, voy a seguir construyendo. Y bueno, ahora vamos a ver cómo va quedando esto. Yo digo que sí va quedando bien. Sí, nada más que voy a tardar mucho en construir y sí, voy a estarme tardando. A ver qué más. Vamos a quitar esto, a ver. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Y luego esto también lo ponemos aquí por si acaso. Y pues tengo que, a ver, vamos a quitar esto porque no sé por qué lo puse. A ver, tengo... A ver, se me hace que por aquí sí tengo. A ver, vamos a ver por aquí. No, espérate, lo puse así arriba. No, a ver. Así yo creo, ándale, así. Y ya después, a ver, cómo vamos a hacer esto. A ver, vamos a quitar esto. Y dirán, ¿qué estoy construyendo? Bueno, pues creo que lo acaban de ver, ¿no? Estoy construyendo una habitación. Y pues, esta ya la voy a terminar. Nada más me falta terminar esta parte de aquí con que termine algunas cosas. A lo mejor y sí. A ver, ya voy hasta aquí. Nada más hay que... Voy a separar... Voy a separar un poquito esto para que no se ve tan... Para que no se vea tan culero. Es que no sabía cómo decirlo. Y pues lo tuve que decir de esa manera, pues no me quedaba otra. Aunque, bueno, pues lo pude haber dicho de otra, pero pues no se me ocurrió. A ver, ahora por... No, sí, está bien ya. A ver, vamos a separarlo un poquito aquí. Si es que lo puedo despegar. A ver. Si se puede. A lo mejor y sí. Sí, se pudo. A ver. Pero, ¿cómo? Siento que ya la cagué por aquí. No lo sé. A ver. Si hago esto. A lo mejor y sí queda, ¿no? A ver. Yo digo que ya sí como está. Ya solo tengo que poner el piso de aquí. Esto. Y bueno, pues lo único malo de esto es que he tardado. No sé cuántos días me voy a tardar en construir. Y pues intentaré hacer mi mayor esfuerzo para terminarlo. Y pues me tengo que... Tengo que hacer todo esto ya para terminar. Aunque me falta demasiado toda la... A lo mejor sí lo termino. A lo mejor el piso sí lo termino. Pero esta parte de aquí voy así. Esta parte es una mini habitación que acabo de hacer. Y pues... Sí. Esta parte no sé si utilizarla como escalera o... No, creo que a lo mejor no. A lo mejor a ver cómo lo podré utilizar. A ver, así. A lo mejor y no me va a quedar. Si me queda... Creo que sí. No lo soy. No lo sé. No lo soy. No es que dije no lo soy porque me había caído sin querer. Y no sé por qué dije no lo soy. A ver. Vamos a terminar esto rápido. Aunque me voy a tardar mucho. A ver. Sé que me voy a tardar. A ver. Se me parece que lo voy a hacer todo en desorden. Para terminar más rápido. Para terminar más rápido. Es un atajo. Para hacer atajo. O no sé cómo se diga. Pero... Pero bueno. Así ya terminaría más rápido. Uy. No sé qué pasó. Como que se me empezó a buggear. A ver. Debería ya de empezar a quitar todos los bloques. Para así acabar más rápido. Y poder terminar las demás cosas de la casa. Bueno. De la... Del cuartito que está al lado. Y... Pues... Y pues... Así sí. Así sí. Así sí. Ya dan más ganas de quedarse. ¿No? Por aquí. Pues... ¿Quién no quisiera vivir aquí? La verdad yo sí. Nada más tengo que... En mi caso debería... Sí debería de quitarle esto. ¿No? O lo debería de dejar así. No sé chicos. Ustedes díganme en los comentarios. Si lo dejo así. O lo quito. Para que... O sea. Para que me entiendan. Si le dejo este bloque. O le dejo... Le dejo este bloque que está aquí. O le pongo este. Y ustedes me dirán en los comentarios. Si es que... Para que yo sepa y... Y si quieren que... Lo deje así como está. Pues lo dejo así. Aunque yo diría que lo dejaré así. Aunque con este bloque que estoy poniendo. Se vería mejor. Pero... Yo digo que mejor lo dejo así. Ahorita por el momento. Ya luego haría siendo mejoras. Estaría siendo mejoras. Pero... Necesito más tiempo todavía. Para poder hacer eso. Y... A ver. Vamos a... Esto. Así. No. Espérate. ¿Cómo va? Así. Listo. Aquí. A ver. Pues ya casi está terminado esto. Solo falta... Que esto se arregle y... Y pues... A ver. Entrar esto de aquí. Y... Ya vamos a... Dar por terminado el video. Cuando termine todo el piso. Así es que lo llego a terminar. Ay, ve cuánto llevo. Aunque sea así debería de quitarlo de aquí. No. La puerta. Tenías que cagarla con la puerta. Sí. Tenías que cagarla con la puerta. A ver. A ver. Primero por aquí. Porque si no me voy a encerrar. Voy a encerrar esta parte. Y no la quiero encerrar. A ver. Aquí. Listo. Ahora sí el piso está conectado con esto. Se está haciendo de noche otra vez. No quiero que se haga de noche. Por favor. Aunque sea una vez en tu vida. No te hagas de noche. Porque si no... A ver. Además cuando me duermo hago relleno. O sea para que me entiendan. Hago más este... Más tiempo. Y no me da tiempo de nada. O no sé cómo decirlo pues. Haría casi. Solo me falta esto. A ver. Así. Y ya voy a llegar. Ya voy a llegar a qué. No, espérate. Ahí sabía. Pero por qué. Me pasa esto a mí. Bueno. A ver. Vamos a ver. Pues yo creo que ya sí chicos. Vamos a irlo dejando por aquí. Ya luego. Veo si puedo hacer otra grabación de esto. Y pues. Y pues sí chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya encantado. Reventar el botón de like. No olviden dejarme en los comentarios. Si quieren ver más construcciones. O más mejoras en mi casa. Yo me despido. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ma onion. Adiós. Ma geographicals. Adiós. Mar景 conicios.